TESORO DE VILLENA Cuando un obrero buscaba grava para fabricar hormigón En total se encontraron 66 piezas de oro, plata, hierro y ámbar que tienen un peso de casi 10 kilos Entre ellas hay diferentes objetos como brazaletes o cuencos que datan de hace unos 3.000 años El tesoro original ha sido expuesto en diferentes países Y existen dos copias que se utilizan para poder exponerlo de forma segura Tesoro de Aliseda Es un antiguo ajuar tartésico que fue encontrado en 1920 en el oeste de España en la ciudad de Cáceres Está compuesto por refinadas joyas de oro como collares, brazaletes o cinturones Que posiblemente fueron fabricadas en Oriente En total se encontraron 350 piezas que datan de hace unos 2.600 años Y la mayor parte puede verse en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid Tesoro del Valle de York Es un tesoro vikingo que fue encontrado en un campo del norte de Inglaterra en 2007 Utilizando detectores de metales Está compuesto por más de 600 monedas de plata y otros 65 objetos Los objetos se encontraban dentro de una vasija de plata Y las monedas datan del siglo IX El tesoro incluye piezas pertenecientes a diferentes países Y desde 2009 se encuentra expuesto en un museo de Inglaterra Tesoro de Cuerdale Fue descubierto en 1840 por un grupo de obreros que trabajaban en un río del norte de Inglaterra En total se encontraron más de 8.500 piezas que estaban enterradas en un cofre de plomo Entre ellas había monedas, lingotes de plata, cadenas o anillos Se cree que el tesoro fue enterrado en el siglo X Y que la mayor parte de las monedas pertenecieron a los reinos vikingos del este de Inglaterra Tesoro del Carambolo Es un conjunto de piezas de oro que fueron encontradas en el sur de España en 1958 Un grupo de obreros las encontró en una construcción que se estaba realizando junto al río en la ciudad de Sevilla En total son 21 piezas con un peso de 3 kilos que están grabadas y decoradas y datan de hace unos 2.700 años Tesoro de Panagüiriste Es un conjunto de piezas de oro que se encontró accidentalmente en Bulgaria en 1949 Cuando unos trabajadores capaban en busca de arcilla En total son 9 piezas que pesan más de 6 kilos y se cree que fueron utilizadas en ceremonias reales Las piezas datan de hace unos 2.400 años y este tesoro se considera uno de los más valiosos que se han encontrado en Europa Tesoro de Frome Es un tesoro de más de 52.000 monedas romanas que fue encontrado en el sur de Inglaterra en 2010 con un detector de metales La mayoría de las monedas están hechas con plata o bronce y se encontraban dentro de un recipiente cerámico de 45 centímetros de diámetro Este tesoro es uno de los más grandes jamás encontrados en Gran Bretaña y actualmente se encuentra expuesto en un museo de Inglaterra Tesoro de Hoxnay Fue encontrado en una granja de Inglaterra en 1992 con un detector de metales y se encontraba enterrado en un armario de roble En total consta de casi 15.000 monedas de oro, plata y bronce y diferentes tipos de joyas que datan de hace unos 2.500 años Este es el mayor tesoro de oro y plata de la antigua Roma descubierto en Gran Bretaña y en la actualidad puede verse en el Museo Británico de Londres Tesoro de Staffordshire Es un tesoro compuesto por diferentes objetos militares que fue encontrado en 2009 en un pueblo de Inglaterra En total se encontraron 3.500 piezas que suman 5 kilos de oro y un kilo y medio de plata Este es el mayor tesoro anglosajón que se ha encontrado y las piezas son de muy alta calidad Entre ellas se encontró un casco único en su tipo que ha sido reproducido y puede verse en el Museo y Galería de Arte de Birmingham Tesoro de Sutton Hoo Fue encontrado en Inglaterra en 1939 dentro de un barco funerario del siglo VII El barco se encontraba enterrado bajo un montículo que estaba situado junto a la orilla de un río Las piezas incluyen diferentes objetos personales de oro y plata, monedas o cascos de la época El tesoro tiene un gran valor e importancia histórica y en la actualidad se encuentra expuesto en el Museo Británico